Acabamos de pasar un proceso de movilizaciones en el Ecuador, como todos ustedes conocían en los medios donde se publicaba. Y los mercados se quedaron desabastecidos, se quedaron sin productos. Lo que no pasó acá es en la casa hogar eso, ya que teníamos esta gran huerta con muchos productos. Y acá lo que hicimos es ocupar los productos que tenemos aquí en la huerta para consumirlos dentro de la casa hogar. Y también para sustituir a algunas familias que estaban necesitando de estos productos. Miren cómo quedó la huerta, quedamos con pocas cebollas. La niña es una de las que ayuda a cultivar la huerta. Ella está haciendo un hoyo para sembrar algo. Bueno, también es muy, muy traviesa. El suelo es muy, muy suave y ella ayuda a hacer hoyos. Ella, como siempre, anda descargando y buscando algo, tiene un buen olfato. A veces hay algún roedor que está por aquí y ella se anda buscando. De igual manera, también la compañía de la niña, que es Lady, pero ella hace un trabajo un poco más suave, un poco más lento, porque ella ya es un poco más de edad. Y también está haciendo el trabajo de arado para cultivar. La niña ya tiene un hoyo ya profundo. ¿Dónde vas? Niña, ¿qué nos sembra, niña? Cómete mejor una uvilla. Ten. Eso. Como les contaba, aquí en la casa hogar, nunca nos quedamos sin productos, porque teníamos esta huerta muy surtida, de la cual pude llevar alimentos para mi casa, para la familia que vive aquí en la casa hogar, para otras familias que también necesitaban. Y así quedó la huerta. En este tiempo, habían las vías cerradas y no pasaban los productos a los mercados, y la casa hogar tuvo que abastecer a algunas familias de estos productos. Durante estos días, prácticamente se consumió todos los productos que había aquí en la huerta y ya nos toca volver a sembrar de nuevo. Son las últimas papas que tenemos en la casa hogar. Vamos a ver cómo están. Son totalmente orgánicas, son pequeñitas, muy deliciosas en la sopa. La niña me estaba ayudando a cosechar, pero ya le cogió un poco la pereza, porque estamos con un sol intenso. De esta manera cosechamos las papitas, que todo esto aporta para la alimentación de quienes vivimos aquí en la casa hogar, y todas las personas que están siempre aquí cuidando de los perritos. Y también hay productos que sirven para las sopas de los perritos, como son las zanahorias. Por esta razón, es muy importante que podamos seguir apoyando a la gente del campo para seguir produciendo estas hortalizas, estos alimentos que abastecen a las grandes ciudades. Hasta pronto.